Trabajan de empleados del Estado, pero son millonarios. En la cornisa te presentamos a los comisarios millonarios de la Bonaerense. Cumpliendo una promesa de campaña, la gobernadora María Eugenia Vidal dispuso en diciembre de 2015 que todos los policías de rango superior presentaran sus declaraciones juradas ante el Departamento de Asuntos Internos. Todos, sin excepción, desde los oficiales infectores hasta los comisarios mayores. Ahora hay alrededor de 100 policías denunciados en la justicia provincial por enriquecimiento ilícito. Entre ellos se encuentra el comisario general Marcelo Carlos Di Pascua. Di Pascua trabaja hace 30 años en la Bonaerense. Su sueldo asciende a 45 mil pesos. Asuntos Internos y la Justicia tienen mucha curiosidad en averiguar cómo hizo con esos ingresos para comprar una casa en el barrio cerrado Aras María Elena de Moreno, valuada en 4 millones 300 mil pesos, 4 autos por casi 600 mil pesos y una moto de 110 mil pesos. Pero Di Pascua también es accionista en una empresa de transporte de cargas llamada Valsan Sociedad Anónima, declarada en un valor de 300 mil pesos. Según los investigadores, la empresa tiene al menos 3 empleados en blanco. Dos camiones que cuestan casi 2 millones de pesos, 4 acoplados por un valor de 1 millón 150 mil y una camioneta que cuesta más de 400 mil pesos. Pero eso no es todo, porque también se investiga la relación de Di Pascua con otra empresa de transporte, SAR Sociedad Anónima. Con los cheques de SAR Sociedad Anónima se habrían comprado camiones para la firma Valsan. Transporte SAR es dueña de al menos 25 camiones por más de 25 millones de pesos, 24 acoplados y semirremolques que suman otros 7 millones y medio de pesos y 3 camionetas cuyo valor es de 900 mil pesos. El total de los bienes sería de casi 42 millones de pesos. Di Pascua está denunciado por enriquecimiento ilícito en la Fiscalía 10 de delitos económicos de Mar del Plata. Con el sueldo que cobra Di Pascua tendría que trabajar 61 años para lograr lo que tiene y no gastar un peso en otra cosa. Eso sin contar las sociedades antes mencionadas. Pero Di Pascua no es el único policía millonario. También lo es la comisario mayor Nora Roxana Fernández. Ella trabajó en la fuerza 32 años, hasta que fue denunciada en asuntos internos por adulterar facturas de compra de insumos para beneficio personal. Fernández posee el 50% de un inmueble evaluado en 5 millones de pesos en un terreno de 280 metros cuadrados en La Plata. Además, declara tener el 50% de dos autos evaluados en 740 mil pesos. Al momento de su retiro, ganaba 25 mil pesos. Pero la investigación llegó más allá. Llegó hasta este complejo de canchas de fútbol llamado La Caldera del Diablo. La comisario Fernández sería dueña de estos 2.000 metros cuadrados en La Plata, valuados en 13 millones de pesos. Todo totaliza 16 millones de pesos, sin contar a los tres integrantes de su familia, también policías. Esta denuncia en la Fiscalía 3 de La Plata está a cargo del doctor Marcelo Martini. Otro comisario es José María Gentile, con 27 años de actividad en la fuerza. Tiene inmuebles en Bolívar y Mar del Plata. En su declaración jurada de 10 millones de pesos, incluyó una vivienda por un valor de 1.200.000, una chacra de 2.600 metros cuadrados en 660.000 pesos. Y en un edificio de Mar del Plata, tiene dos departamentos, un depósito y una cochera por casi 6 millones y medio de pesos. Además, una moto Honda de 340.000 pesos. Pero también tiene una camioneta BMW X6, valuada en 1.600.000 pesos. Solo de patente, la camioneta paga 20.000 pesos. Es decir, casi la mitad de su sueldo, que asciende a 46.000 pesos.